La Municipalidad de Alto Trujillo tiene dinero, pero no lo puede utilizar para solucionar los problemas que aquejan a la población como la basura. Sobre la problemática se pronunció el Administrador Temporal. El Administrador Temporal del Distrito de Alto Trujillo afirmó que aún no tiene las facultades para atender los problemas que afronta su jurisdicción. Raúl Moya dio a conocer que hasta la fecha no puede utilizar los 700 mil soles que les fueron depositados para cumplir con sus obligaciones. Inicialmente se quería nombrar a los responsables de cuenta que podían ser los mismos funcionarios de la Municipalidad de Trujillo, pero ellos no pueden porque tienen un código que es el RU que no les permite manejarlo para dos instituciones a la vez. Entonces lo que se tiene que hacer es nombrar a nuevas personas responsables de cuenta, para lo cual ellos tienen que tener un vínculo laboral con la institución, por eso que se va a hacer una contratación CAS, y en su defecto poner como responsables de cuenta momentáneamente a personas que ya estén nombradas de la Municipalidad de Alto Trujillo para que ellos puedan tener el manejo de cuentas. Raúl Moya agregó que el problema podría solucionarse este lunes 3 de abril, y lo primero que se hará es pagar el sueldo a los trabajadores nombrados, a quienes se les debe desde diciembre del año pasado. Inicialmente es el pago del personal nombrado que tiene la Municipalidad, lo urgente que es hacer un proceso para el alquiler de vehículos en limpieza pública, también hacer el contrato de la compra de combustible y demás procesos, que lo tiene que hacer ya este personal que está establecido ya como funcionario. ¿Hay trabajadores sin pagos actualmente? Sí, claro, tenemos trabajadores sin pago, los trabajadores nombrados que desde diciembre se les adeuda, entonces esto es urgente porque son los trabajadores que se van a encargar de realizar la limpieza pública, y bueno, ¿qué hacemos? Contratando de repente los vehículos, comprando el combustible, pero los trabajadores de repente en paro y sin querer trabajar. Raúl Moya sostuvo que no cuenta ni con personal administrativo, para registrar a los damnificados y afectados que dejó las lluvias a causa del ciclón Yaku. Hay 200 que fueron empadronados, pero con ayuda de dirigentes vecinales. Otro tema que preocupa es la seguridad. Contamos con una sola comisaría, es lo que hemos expuesto en el documento que hemos ingresado. Tenemos 90 efectivos policiales, solamente 3 patrulleros, los cuales pues para 95 mil habitantes es insuficiente, por lo cual hemos pedido también urgente, ya que dependemos de la Municipalidad Provincial, la participación de seguridad ciudadana en el Distrito Alto Trujillo, y nos puedan pues apoyar a prevenir estos actos delictivos. Mientras que los vecinos de Alto Trujillo no actualicen sus datos en su documento de identidad, el REÑEC no puede elaborar un padrón electoral, y el Jurado Nacional de Elecciones no puede convocar a un proceso para que elijan a sus autoridades ediles. Gracias por ver el video.